Sí, sí. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y bien, estoy en representación del grupo de investigadores de la universidad. Ya usted nombró a mis compañeras, somos un equipo multidisciplinario. A nombre de la Universidad Agraria, pues estamos presentando nuestros resultados del proyecto de investigación, ya usted lo dijo, el comportamiento agronómico de tres híbridos de pimientos sembrados bajo dos condiciones de riego, ¿no? En este caso, un riego por goteo y un riego por goteo solar o con decompresor, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, pues, nuestro ensayo lo realizamos dentro de las instalaciones de la Hacienda Vainillo, que pertenece a la Universidad Agraria del Ecuador, ubicada aquí en la provincia del Guaya, en Ecuador. Dentro del diseño estadístico que utilizamos, pues, utilizamos parcelas divididas con arreglo factorial A por B, con seis tratamientos y cuatro repeticiones, ¿no? Y para la comprobación de las medias, se utilizó la prueba en duqueo del 5%, ¿sí? Para, en este caso, la distribución de los tratamientos y repeticiones, pues, pudimos, no sé, pueden observar ustedes cómo hicimos la distribución de los, en este caso, en el riego por goteo solar y el riego por goteo presurizado, en donde podemos observar que se realizaron, pues, cuatro repeticiones, ¿no? Dentro de las variables, dentro de este trabajo de investigación, se midió, pues, la altura de las plantas a los 30, 60 y 90 días después del trasplante. Medimos el número de hojas antes del primer racimo floral, el número de frutos por planta, el diámetro de longitud de los frutos, el peso del fruto, los días de la cosecha y el rendimiento por hectárea. Así como también, también medimos los volúmenes de agua consumidos durante el ciclo vegetativo-cultivo y la relación beneficio-costo, ¿no? Dentro de los resultados y discusión de nuestro trabajo de investigación realizado, pues, sí es importante que se conozca que tuvimos la participación activa de nuestros estudiantes de la universidad en las diferentes actividades, principalmente en la toma de los datos, ¿no? Para que esto sirva también como parte de su parte educativa, de su formación profesional, ¿no? Es importante resaltar que nosotros hicimos todos los cálculos, ¿no es cierto?, que se recomienda previo a un diseño agronómico, en este caso para el diseño de riego por goteo. En este caso, utilizamos el software de la FAO, que es el CROWA 8.0, donde pudimos determinar que la zona nuestra, el Cantón del Triunfo, tiene también considerando un registro histórico de aproximadamente 20 años, ¿no es cierto?, de algunas variables meteorológicas como temperatura mínima, como la temperatura máxima, la humedad relativa, el viento, ¿no es cierto?, pudimos tener que nuestra evopotamperación de referencia era más alto, en este caso en el mes de abril, fue de 3.18 milímetros por día, ¿no? Entonces, considerando a partir de esta ETO de referencia, pues hicieron los cálculos posteriores para poder determinar los diseños de riego, ¿no? En este caso el riego por goteo presurizado. Dentro del comportamiento, entonces, de las variables, una vez ya terminado, ¿no es cierto?, todo el proceso vegetativo, pudimos observar en la altura de planta a los 30, 60, 90 días, pudimos ver que la mayor altura de la planta, pudieron tener alturas aproximadas entre 35, 76, diciendo 3 centímetros, en el tratamiento 6. El tratamiento 6, ¿no es cierto?, corresponde al riego por goteo presurizado, ¿no?, siendo el riego por goteo solar que presentaba en este caso el tratamiento 2. Todos los R2 son los riegos por goteo presurizado y los R1 son los riegos por goteo solar o con decompresores, ¿no? Bueno, ¿por qué también buscamos hacer, por qué buscamos hacer este trabajo de investigación? Buscamos trabajar o implementar tecnologías, ¿no es cierto?, un poco innovadoras, como el tema de los conde compresores, utilizando un poco la destilación solar para optimizar el recurso agua, si bien es cierto sabemos que este recurso agua cada día es cada día más escaso y preocupante a nivel mundial, ¿no es cierto? De esta forma también puede reducir los costos de producción de los pequeños y medianos productores, en este caso de pimiento, ¿sí? Este en el caso de la altura. En el caso del número de frutos se hicieron tres cosechas para la toma de datos y pudimos observar tres rangos de significancia, ¿no? En este caso el riego por goteo presurizado, el tratamiento 5 y el tratamiento 6 son los que tuvieron el mayor número de frutos, aproximadamente 11,75 unidades, frente a un T1, que es el riego por goteo solar, que tiene un promedio de 9,50 unidades. En el caso del diámetro de los frutos, como podemos ver en el gráfico, ¿no es cierto?, se observaron dos rangos de significancia, en donde el tratamiento 6, el H3R2, que es el riego por goteo presurizado, obtenemos el mayor diámetro de fruto con un promedio de 6,45 frente a un T1, que es el riego por goteo, ¿no es cierto? El resto, ¿no es cierto?, los valores que tenemos aquí, pero estamos comparando un poco el más alto y el más bajo, ¿no? 4,22 en la relación híbrido-riego híbrido, ¿no? Igualmente en el peso de los frutos, aquí podemos que se define que las medias presentan diferencias significativas, ustedes pueden ver en el gráfico. Una vez realizada la prueba de Duque en el 5%, podemos ver que el T4, o sea, el tratamiento 4, el riego por goteo presurizado, tuvo un mayor promedio de 11,111,75 gramos, ¿no?, frente al tratamiento 2,94 gramos, en la relación riego híbrido. Y en el rendimiento, que se lo calculó ya en kilogramos por hectárea, se puede, ¿no es cierto?, observar que pudimos hacer 3 cosechas a los 65, 85 y 112 días. Aquí nosotros hicimos, pues, el trabajo del peso de los frutos, de los 24 tratamientos y se obtuvo un promedio por tratamiento, ¿no? Entonces, en base al análisis de la variancia y el rendimiento en los kilogramos, tuvimos un coeficiente de variación de casi 8, perdón, de 8,62%, que expresa que las medias son estadísticamente diferentes, ¿no?, como ustedes pueden observar en el gráfico. Y pudimos observar que el tratamiento 6, que es el que siempre viene resaltando, tiene una media de 26,200 kilogramos, ¿no? Frente al más bajo, en este caso, el tratamiento 1, que alcanzó 15,520 kilogramos en la relación riego-híbrido. Sí es importante mencionar que de los 3 híbridos que utilizamos, el Marta R., el Zapata y el Natalie, el Zapata fue el que, este híbrido fue el que obtuvo el mayor rendimiento en casi todas las variables, con una media de 22,630 kilogramos, y el riego con mayor rendimiento fue el riego por goteo presurido, con 25,600 kilogramos. Revisando los costos de producción en un hectáreo de pimiento por trasplante, sin considerar los tratamientos, pudimos observar, aquí vemos algunas actividades como la preparación del suelo, la siembra, el control fitosanitario, el uso de insumos agroquímicos, el tema del control de las malezas, la fertilización, los análisis de suelo que se realizó, en este caso, algunos materiales que se utilizaron para el tutorado, la cosecha, eso nos llega a dar un total, como vemos en el cuadro, de 1,712 dólares, sumándole un 5% de gasto administrativo, 85,6% nos va a dar un total de costos fijos de 1,797.60 dólares. Ahora, los costos de producción de un hectáreo de pimiento por trasplante, con río por goteo solar, aquí lo que hicimos es considerando los diferentes híbridos que se utilizó, pues el Natalie, el Marta y el Zapata, ¿no es cierto?, que se utilizaron esta cantidad, considerando todo esto para una hectárea, ¿no? Entonces, pudimos ver valores que ustedes pueden, ¿no es cierto?, observar desde 3,93 en el caso del híbrido 1, 3,72 en el híbrido 2 y 3,48 en el híbrido 3, ¿no es cierto? La instalación del río por goteo solar tuvo un costo de 100 dólares que prácticamente se le atribuye a los costos de los jornales porque nosotros utilizamos, es importante mencionar que aquí utilizamos unas pomas, unas pomas que eran prácticamente, se aprovechó de un material reciclado, las pomas de 6 litros, que nosotros las obtuvimos de algunos lugares, expendio, donde hacen consumo, ¿no es cierto?, de agua, y las pudimos recolectar, entonces prácticamente no tuvieron costos, solamente de pronto un poco el tema de la movilización y el tema, ¿no es cierto?, de los jornales, de cortar las pomas, colocarlas, porque eso también tiene un rubro, ¿no es cierto?, de colocar por cada planta y había que hacer todo un proceso, ¿no es cierto?, del alcolchado, del llenado, ¿no es cierto?, del envase que estaba de forma interna, porque lo que eso me iba a dar a mí era un proceso de destilación solar, ¿no?, mientras las horas luz son más fuertes, pues en este caso el efecto invernadero que se produce dentro de la pared de la poma, pues va a ser más alto, ¿no?, entonces en el Cantón El Triunfo tiene un promedio aproximado de 7 horas, horas luz, entonces nosotros aprovechamos esas condiciones climáticas que son buenas para el aprovechamiento de este sistema, ¿no?, y podemos ver los valores que están contemplados acá, los valores totales, en este caso 993 en la semilla híbrido 1, en el 2, 972 y 948, ¿no? Los costos de producción de una hectárea de pimiento por tramplante utilizando ya el riego presurizado, podemos observar, considerando en este caso también la semilla, considerando el alquiler de la bomba, considerando los jornales que se utilizaron y los materiales para la instalación del sistema de riego, ¿no? Entonces podemos nosotros ver que el subtotal me da 1,560, ¿sí?, pero considerando cada uno, ¿no es cierto?, de los híbridos, podemos ver estos valores que ustedes pueden ver acá, 181, 777 y 736, pero sí es importante indicar algo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos gastando más en el riego por goteo presurizado, pero es un riego que tiene que, que me puede durar para 5 o 6 cosechas, ¿no? Entonces aquí se lo amortizó para 5 años, porque esto es lo que la CENIGER, ¿no es cierto?, recomienda que este tipo de material puede ser utilizado, reutilizado para 5 o 6 cosechas y no hay ningún problema. Entonces prácticamente ahí los costos nos bajarían totalmente, ¿no? Y este es el análisis económico de la relación beneficio-costo, ¿no? Y podemos ver los costos variables en cuanto a los tratamientos. Ustedes pueden observar aquí los costos variables, los costos de producción sin tratamiento, el costo total y rendimiento total, así mismo por tratamiento. Y finalmente pueden observar ustedes la relación beneficio-costo, ¿no? En donde el tratamiento 1, todos los R1 son los riegos por goteo solares o con decompresores, y todos los R2 son los riegos por goteo presurizado. Entonces pueden ver ustedes 2.85 en el caso del T1, 3 dólares en el T2 y 3,20 en el T1. En el T4, 5,35 en el T5, 5,45 y 5,72. ¿Por qué me sale el beneficio-costo más alto acá en el río por goteo presurizado? Porque es un río que yo lo puedo amortizar para 5 años y puede ser utilizado durante un periodo más largo, ¿no? Entonces aquí podemos ver un resumen de lo que un poco ha hablado con respecto al tema de los costos. Puedo decir que el costo de producción fijo es de 1,797, lo cual se estima que el costo total más elevado corresponde al tratamiento 1, con un valor de 2,760, y el costo más bajo en el tratamiento 6. El rendimiento promedio en kilogramos se le restó el 10% del peso, asumiendo que los rendimientos experimentales son superiores a los rendimientos comerciales, ¿no? Y el precio referencial que se utilizó para acercar los cálculos del precio de pimiento fue en referencia al precio del mercado actual que en ese momento estaba en la ciudad de Guayaquil, que era 3 centavos el kilo de pimiento. Listo. Una vez que hemos determinado eso, sería importante un poco ver los resultados ahora, los resultados que se hizo del riego por goteo, un poco el trabajo del riego por goteo solar versus el riego, la optimización del riego. Entonces podemos ver que en los tratamientos que se utilizó el riego por goteo presurizado, los tiempos de riego dependían de las condiciones climáticas y de las etapas fisiológicas del cultivo, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes conocen que las etapas fenológicas del cultivo, pues es importante conocer los casos del cultivo, en donde me va a determinar, ¿no es cierto?, en qué etapa fenológica de las plantas, por lo general, conocemos que existen cuatro fases, la fase 1, que es la fase inicial de germinación, la fase 2, que tiene que ver con el tema de crecimiento, la fase 3, desarrollo, aquí tenemos ya el tema de floraciones, de formación de frutos, y la fase 4, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proceso de senescencia, ¿no? Entonces, el gasto o consumo de agua no va a ser siempre igual, ¿no? Va a estar en referencia a la etapa fisiológica del cultivo. Entonces, podemos observar que el gasto caudal aproximado era de 0.470 metros cúbicos previo en el mes de septiembre, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Estos son los meses donde se trabajó, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Diciembre, 2,0016 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Entonces, el segundo punto fue determinar la optimización del recurso agua con el sistema de riego por goteo a presión versus riego por goteo solar. Entonces, en el riego por goteo solar, en la etapa 1, que fue entre agosto y septiembre, en todos los tratamientos se pudo tener una lámina de riego de 0.02 metros cúbicos por hectárea, en la etapa 2, que fue de 35 días de cultivo, se tuvo una lámina de riego de 0,51 metros cúbicos, ¿no es cierto? En la etapa 3, se tuvo una lámina de riego 0.082, como es el centro. Finalmente, en la etapa 4, se tuvo una lámina, como ustedes pueden ver en la diapositiva, de 0.04300 metros cúbicos por hectárea. Y aquí podemos ver el gráfico, ¿no es cierto? En donde, por etapas, los volúmenes de riego van a variar. Es que van a variar porque esto va a depender primero de dos cosas. Las condiciones climáticas y las etapas fenológicas del cultivo, ¿sí? Podemos ver aquí los trabajos que se realizaron a nivel ya de oficina, pues con los datos de campo. Estos datos de campo, por ejemplo, nosotros íbamos haciendo el trabajo de campo, fue un poco muy experimental, porque tuvimos que hacer semanalmente la reposición del agua en el envase, ¿no es cierto?, del condecompresor y ir midiendo la cantidad de agua que se perdía por tasa de agua. Entonces, en la siguiente lámina yo tengo la tasa de evaporación, que es la altura en centímetros del depósito del condecompresor, ¿no? Y veíamos que el tratamiento 1, en sus diferentes etapas, tenían, ¿no es cierto?, esta tasa de evaporación, 21,86 en la primera etapa, 14,91 en la última etapa, ¿no? Asimismo, el tratamiento en el híbrido 2, 21,91 en la etapa 4, 14,66. El híbrido 3, 21,89 en la primera etapa y 14,61 nos daban un total, como ustedes pueden observar, de 76,53, 76,08, 74,90, ¿no? Entonces, podemos decir que la altura de evaporación en el tratamiento H1-R1 durante el ciclo vegetativo, que es de 130 días, fue de 76,56, así como el tratamiento 2, 76,08, y el 3, 74,90, ¿no? Dando una evaporación de agua total de 227,51 mililitros. Podemos ver un trabajo de campo que se realizó previo a los cálculos, ¿no es cierto?, de tasa de evaporación, como eran los datos del cálculo de la densidad aparente, la humedad gravimétrica, tuvimos que hacer esto con nuestros estudiantes, pueden observar ustedes el proceso que se realizó, ¿no? Este fue el proceso inicial, y después se iba tomando las muestras, pues en esta caja, en donde inicialmente se le hizo un proceso de inundación, ¿no? Y diariamente se iban tomando las muestras, y se las iba pesando, y se les iba llevando a nivel de laboratorio. Aquí podemos observar, por ejemplo, en el río por goteo, presurizado, en donde trabajamos nosotros con un gotero que tenía una capacidad de cuatro litros por hora. Podemos aquí observar que a los 60 y 90 días después del tramplante, del cultivo de pimientos, se realizó una exploración física, hicimos a una manera de calicata, ¿no? De manera aleatoria, en los diferentes tratamientos y repeticiones del río por goteo solar, perdón, aquí es presurizado, para poder determinar la profundidad del área de humedecimiento que proporcionaba el sistema, ¿no es cierto? Y podemos ver que prácticamente este sistema nos daba, pues, una mayor cantidad de lo que se conoce técnicamente como el bulbo húmedo, ¿no? Que es el área de humedecimiento que me emite un gotero, ¿ya? Frente al río por goteo solar, podemos ver, ¿no es cierto? Que prácticamente la zona de humedecimiento es más baja, ¿no? Más baja porque solamente nosotros contamos aquí con la evaporación resultante, ¿no es cierto? De las paredes, de las paredes, ¿no es cierto? De la poma grande, versus, ¿no es cierto? En la parte interna, pues, está un pequeño cubo con 250 centímetros de agua, y entonces, ¿qué dependían de las condiciones climáticas? A mayor hora luz, mayor evaporación, pues, esto evaporaba más. Y me proporcionaba a las raíces la cantidad de agua suficiente para poder producir, creo que vimos que los resultados de pronto no se podían igualar, ¿no? Pero sí se puede demostrar que para poder nosotros, nosotros lo podríamos considerar, ¿no es cierto? Este tipo de destilación solar se la puede considerar como una opción, una opción para pequeños productores, porque me reduce los costos de producción, no olvidemos que los costos en riego por goteo están aproximadamente en 1.500 a 1.600 dólares la hectárea, frente a un material que yo lo puedo reciclar, las botellas de agua de consumo humano, pues, ¿no es cierto? Estas botellas prácticamente son eliminadas y se las puede considerar para huertas pequeñas, para pequeños agricultores en donde incluso el agua sea también un problema de déficit, donde haya déficit de agua, donde tengan problemas de salinidad. Se puede hacer uso de este tipo, ¿no es cierto?, de metodología de agua, que sería un poco un riego deficitario, ¿no? Deficitario porque es verdad que no me va a proporcionar la cantidad de agua necesaria, pero sí voy a tener una producción no comercial, no buena, pero sí suficiente como para abastecer la economía de un hogar, la economía de pronto de una cantidad de personas X que necesitan hacer uso y consumo de los, en este caso, de los productos de necesidades primarias, en este caso, las legumbres, tipo tomate, tipo pimiento, ¿no es cierto?, y de pronto desiertos frutales también, ¿no? En el tema, un poco terminando ya, porque lastimosamente tuvimos que hacer esto muy corto, yo, mi información, mi proyecto de investigación tiene, nuestro proyecto de investigación de mi equipo de investigación tiene, pues imagínense, alrededor de 150 hojas, o sea, hay mucho material que compartir, pero por respetar el tiempo aquí en esta ponencia, lo hemos tratado de hacer lo más reducido para que pueda ser entendible, ¿no?, y poder también, un poco también, poder compartir con ustedes la experiencia, esta experiencia que hemos tenido con este trabajo, ¿no? Entonces, entre las conclusiones puedo decir que el tratamiento 6, que es el riego por goteo presurizado, con el híbrido 3, que es el híbrido zapata, en todos los análisis de varianza resultó ser de mayor promedio de resultados agronómicos, tanto en altura de la planta, tanto en longitud, tu diámetro, número de frutos, de frutos y rendimiento, ¿no? Ya vimos que los rendimientos llegan a tener 26.200 kilogramos por hectárea. Y en el análisis, asimismo, el tratamiento 6 se ubica con el mejor relación costo-beneficio, ¿no?, beneficio-costo con el 3,20%, y la semilla híbrido zapata es el mejor en todos los tratamientos, en todos los resultados, tanto en los agronómicos como en el económico. Y el riego por goteo 2, el riego por goteo presurizado, se ubica en el mejor riego en el comportamiento económico de los 3 híbridos, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes, mis resultados, un poco así, tratando de hacerlo más, lo más comprimido posible, pero es lo que yo les puedo compartir a ustedes. Si me tienen que hacer alguna pregunta, pues, si presta para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias.